Para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para meñar esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 5 y 33 y va a ser un gustazo tener en el programa que presentara a una tremenda actriz cómica Fantástica, nos hace reír ahora todos los días en Willax a las 10 de la noche 9, 9, 9 Ahora están a las 9, a las 9 de la noche Selma Galvez está con nosotros, Selma, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alan? ¿Cómo te encuentras? Gusto de verte, ¿cómo te va? Muy contenta de visitarte, muy contenta de compartir con tu gente Muy contenta de poder llegar a ellos gracias a esta onda de capital Bien, vamos a decirle a la gente que nos llame para que nos cuente qué programa cómico recuerdas Yo veo programas cómicos desde Estrafalario Estrafalario, después El Tornillo, Risas y Salsa que era mítico La Mil y Una de Carlos Álvarez que fue fantástico en Canal 2 ¿No? 2, 12, 5, 3, 5, 3, ¿qué programas cómicos recuerdas? ¿Qué actrices cómicas recuerdas? Selma, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te está yendo? Bueno, primero muy contenta, bien comprometida con mi carrera Este, en algunos medios he estado comentando acerca de que Me siento solamente un poco nostálgica porque hay pocas tribunas Donde las cómicas podamos hacernos sentir y ver En mi generación, este, no estoy, creo que son muy poquísimas las que estamos Laborando, ya sea en tablas o en la televisión Y bueno, este, con el compromiso de que no desaparezcamos Y feliz porque hay un reto constante con este tema de Al Diablo con la Noticia que estamos en Huilas a partir de las 10 de la noche 9 de la noche y los domingos hay una repetición de 7 a 10 Que me dan la oportunidad de entrar con mucha variación en diversos personajes Y reírnos pues es todo un tema Grabar en la mañana y salir en la noche Pero Selma Galvez no solamente es actriz cómica También es empresaria y hace 32 años Hizo de Promart, productora de eventos Ella organiza eventos hace 32 años metida en el negocio Bueno, lo que nosotros hicimos fue formalizar Los servicios de un artista talentoso hacia el corporativo Muchas veces le manejamos los contratos Hacemos un seguimiento al evento Garantizamos al cliente que el artista va a funcionar Y al artista que el cliente va a pagar Entonces, todo ese tema hemos, en el tiempo Lo hemos ampliado con un montón de ítems Y son de los megaeventos Donde trabajamos con 15, 20 artistas Montaje, luces, sonido Y todo es la logística que implica montar un evento Y aparte de un servicio de venta de entradas corporativas Ahora es un poco complicado con los descuentos de planilla Pero siempre estamos en nuestros puntos de venta Motivando que la gente vaya al teatro Que se divierta, que sea una alternativa Y que el teatro no muera Y que la gente esperemos algún día Estar al nivel como de Argentina Que los teatros paran llenos Es verdad Si Depromar tiene 32 años ¿Tú cuánto tiempo tienes en el ambiente artístico, Selma? Casi algo parecido Porque yo desde el momento que empecé a estudiar teatro El año 81 Empecé a actuar Porque tenía que ganármela para los pasajes En los fines de semana hacíamos teatro para niños Me metí en todos los proyectos que aparecieron Nunca les dije no a nada Y ahí apareció en el camino la televisión Y ahí me quedé Y en la televisión ya tengo casi 29 años ¿Qué se siente trabajar con Carlos Álvarez? Es un lujo Es algo que nunca me lo propuse Se presentó en mi vida En forma de su productor de Carlos Que es el que selecciona Los artistas que van a acompañarlo Y me tomaron Y creo que ¿Qué año? Funcionó el año Ah, está El año 89 En julio del 89 Y de ahí estuvimos trabajando En lo que era el Sashmos Sus temporadas A través de Carlos Y luego los viajes por todo Lo que yo no conocía Ni la esquina en mi casa Le di la vuelta El teatro me ha dado muchas experiencias maravillosas Y con Carlos era el año de su internacionalización Entonces nos fuimos a Argentina Chile, Colombia, Estados Unidos Más bien acompañando a Álvarez Porque en ese entonces Yo era un poco su partner En ese tiempo Con unos que yo le acompañaba Y para mí es una etapa fabulosa Y ahora con más peor fuerza Porque han crecido, han madurado Ahora están ellos escribiendo A diario Y actuamos en el mismo día Y en la noche está saliendo el programa Fresquito como el pan caliente en la panadería Sí, es verdad O sea, graban ustedes hasta las seis Y a las diez Y hasta el aire A las nueve ahora, ¿no? Sí, que mayormente ya no hay mucha edición Salvo efectos Porque salimos Y los artistas estamos comprometidos Los textos nos lo envían Le damos una repasada Y ¡zas! Salimos al aire Y tratamos de no repetir Tratamos de no equivocarnos Y sale bastante fresco y divertido Y nos reímos de nosotros mismos Eso es lo que le gusta a la gente Claro Y chonguito Sí, es verdad, claro Sí, sí Ahora, se habló mucho en su momento De que Carlos Yo estaba en las grabaciones de Carlos Cuando estaba en el nueve Y tú entrabas en la escuela Y terminabas el sketch Golpeándote, entre comillas Porque tú eras de Tecnopor Claro Sí, eran efectos ampulosos En el cual la chancón antipática De la clase que sabía todo Pero ¿cómo hablabas? ¿Cómo hablabas la chancón? Tú me decías ¿En qué año se difundía? Le pedía a mí A mí me decían 21 a las 3 de la tarde Y le picaba el ojo Ahora sí Todos teníamos los detalles Y no Y era gracioso Porque respondía con una rapidez Y Jim Aelo Pues reventaba algo Tecnopor en mi cabeza Lleno de Ay, era una cosa Que me ensuciaba A veces Pero, pero, pero A veces yo me molestaba Pero La risa nos ganaba Más que la molesta Pero es que además Este Tú se lo aceptas a Carlos Porque además Hay un grado de amistad Enorme ¿No? Carlos, este Fuera de cámara Si bien nos molesta bastante Es como un padre hermano mayor Es, este ¿Cómo aprendió Carlos? Nos orienta Ha crecido Y es un autodidacto O sea, yo le he visto crecer A Carlos Como manejar la dirección De un estrés Desde hace muchos años He visto su evolución Yo estuve un tiempo fuera De su, de su tema Pero cuando he vuelto Yo vi Cómo había crecido Su productor El señor Dávila Como escribe los libretos Y Carlos los apuntala Es una maquinaria De producción diaria Y estoy muy orgullosa De pertenecer a ese equipo ¿No? Con chicos frescos Jóvenes Gente nueva Aparte de Lelo Costa Que ya es un dinosaurio Un dinosaurio Sarita Pues ya Ha pisado fuerte Ha aprendido bastante En el tema de la actuación ¿No? Sí, bien plantada Podemos decir Que Sara Manrique Ya es una Esa actriz cómica Ya dejó de Yo lo que veo que Sara Es una chica Primero comprometida Con su profesión Segundo Que se preocupa Es una mujer muy disciplinada Muy puntual Llega simplemente Que todo el mundo Yo por más que quiero adelantarme Está en la encuentro Allá primerita En el viaje Tengo que esperar Pero quiera que no Su temperamento fuerte Una mujer grandota Que se impone Es un gran puntal Para el programa Carlos le tiene mucha fe Y ella está respondiendo A nivel ¿No? Estamos contentos O sea el equipo Si bien hay gente nueva Es fresquita Y tiene muchas ganas Carlos Álvarez Es el mejor imitador ¿También es el mejor actor cómico Del país? Una cosa es ser cómico Y otra cosa es ser actor de comedia Ya Carlos es un Este Un cómico Inteligente Y la forma Como que está llevando O sea La La comicidad Lleva puntos Como una pantomima O sea La comedia Se maneja En un Un tema Mucho más natural Que no se siente Que Una expresión Que no se siente Que uno está actuando Entonces Ahí entra a tallar Mucho la simpatía Yo lo he visto Carlos en el cine Y si bien la película Tenía todos los temas Naturalistas Solo verlo La gente Se reía Sí es verdad A ver Está Mariela En el teléfono Le va a preguntar Seguramente algo A nuestra amiga Selma Galvez Mariela Que programa cómico Recuerdas ¿Cómo estás? Bienvenida a Capital A ver Hola Alan ¿Cómo estás? Mira Yo recuerdo un programa En los 90 Que era el Enchufe El Enchufe Claro En América En América Claro Yo lo vi en repetición A eso de las 3 2 de la mañana Luego seguí lo veía Pero yo extraño Más que nada La dupla De Jorge Benavides Con Carlos Álvarez Extraño esa dupla Ojalá que vuelvan Algún día Algún día Ojalá vuelvan Sí Porque son buenazos Yo lo vi en el año 86 Desde el teatro En Locos y Lucas Del 86 Ellos reventaban la sala Luego han estado juntos En la tina Y hicieron todo un hito Una temporada Y hace poquito Nomás acaban de De juntarse Con el bien y toledo Es bueno Y es saludable Que los talentos Se junten Se junten Y que ven un tema Hacia la gente De que todo pasa Que todo está bien Y que vivamos Porque la vida es solo una Hay que divertirse Pasarlo bien Y ser buenos El uno con el otro Fernando ¿Cómo estás? Bienvenido a Capital ¿Qué programa recuerdas? ¿Qué programa cómico? ¿Cómo estás Alan? ¿Cómo estás Alan? Buenas tardes Hola Yo pa' que todo un día Tice un taxi a ti ¿Ah sí? Qué bueno Ay, pa' vos Bueno, con Selma Recordar a Selma Pues no Cómo no la va a recordar Una serie muy cómica Gracias De los programas La mil y una de Carlos Alva Sí, ahí empecé Fue lo máximo Selma Gracias Y felicitaciones Selma Y que sigan los éxitos Gracias por tus buenos deseos Gracias Fernando Una época dorada Una época La pasé bien Con los gigantes del humor Este Pero tú tienes Pero tú tienes Voy a recibir a Gustavo En el teléfono Y ahí te voy a hacer una pregunta Gustavo Gustavito Hola Alan ¿Cómo estás? Hola Aquí está la gran Selma Galvez Selmita Te saludo a Gustavo Alonso Es un gusto Saludarte ¿Cómo estás? Qué gusto Yo conozco a Gustavo Gracias por llamarnos Gustavo Un excelente cantante Sí, Selmita para mí Para mí Sí, tuve la posibilidad también En un momento de conversar con Alan En la radio también Qué lindo Sí Saludarte Selmita A decirles al público Que eres una excelente persona Una gran actriz Y un gran ser humano Sobre todo De hace tantos Tantos cinco o seis años Que nos conocemos ¿No? Los mejores deseos Y aquí es eso para ti Selma Que la pases Y es una linda entrevista Que es un gusto verte Gracias Un reconocimiento Un abrazo Gustavo Gracias En algún momento hablaremos De los proyectos Que ya tenemos contigo Este, oye ¿Cómo nace ese personaje De la voz? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no entiendo A qué se refiere Con la voz Ya, ya Escúchame Selma ¿Cómo nace eso Selma? Mira El tema de Es una cosa que apareció Porque yo he hecho Mucho teatro para niños Y había un personaje En la cenicienta De Alex Otiniano Ya Que Ricardo Fernando Hacía de madrastra Yo era la hermanastra Y había una gorda Antipatiquísima Media tarada Que era yo Ya Y entonces salía Con una voz Y la temporada Y la temporada Fue muy exitosa Y se me quedó Con ese soneteo La gente le respondía Muy bien Me asigné Esa parte Y Y aflora Por ejemplo Sin querer Ahora hacemos unos Es que es como Del reclamo En el cual la gente Se queja De las líneas aéreas Y aparezco por ahí Y lo lamento Señor Son normas De la empresa Y ante el reclamo Que mira Lo gracioso De estos textos Del reclamo Es que todo lo que dice El que reclama Es la pura verdad De lo que ocurre Pero la forma Como que lo actuamos Hace que la gente Diga Pero que barbaridad Es posible esto Si señor Eso está ocurriendo Entonces es chiste de protesta Listo Nos vamos a la pausa Y regresamos con un bloque más Con Selma Galvez Que hoy nos acompaña Aquí en Capital Estamos contentísimos Que esté aquí Pausa y regresamos Son las 5 y 45 En el país Alan 10 5 y 49 Selma Galvez Está en Capital ¿Qué proyectos tienes Selma? Porque tienes la tele ahorita Con Carlos De Promar Que cumple 32 años Este 2018 Pero ¿Qué proyectos Tienes tú personales? Bueno Lo personal es continuar Con lo que me atreví A hacer hace dos años Que es el stand up comedy Bien acompañada Y con la pluma De Marcel Que es una linda actriz Que es muy talentosa Y que nos ha acompañado En diferentes temporadas Que hicimos En la estación de Barranco Y en escena 7 Dos años intensos De stand up comedy Cuando cantamos Bailamos Y en esta oportunidad Vamos a incorporar La siguiente temporada Con canciones Estamos justamente Convocando Justo a Gustavo Alonso Que nos ha llamado Y también con músicos Vamos a cantar Vamos a bailar Y hablar tema De la vida La soltería La decisión De una mujer De estar sola Y las ventajas Las desventajas Es todo muy cómico Y yo creo que la gente Va a pasar un buen momento ¿Tú eres casada Selma? No, soy soltera Soltera Sí, sí, sí Ahí, ahí nomás me queré Y ahí Me queré abrazada Al teatro A ver, vamos con llamadas 2, 2, 5, 3, 5, 3 5 de la tarde Con 50 minutos ¿Qué te parece La comicidad hoy en el Perú? Bueno, yo creo que La comicidad auténtica La encuentras en los teatros Allí encuentras Los tonos de humor distintos Y los talentos Que están escondidos La televisión Es un gran vehículo Para llegar a la gran mayoría Y el país Pero yo creo que Deberíamos haber más tribunas Y oportunidades ¿No? Y yo estoy agradecida A mi producción Que quiera que no Siempre están buscando talentos En las salas de teatro Para gente que con carisma Pueda tener una buena performance Frente a las pantallas ¿No? Con cierta experiencia Y crecer bajo la dirección De mi productor Y de Carlos César, ¿cómo estás? Hola Selma Hola Alan Hola, hola Bienvenido a Capital Gracias por llamar Sí Selma hace un rato Habló sobre Argentina ¿No? Que los teatros Están llenos Porque la gente Es muy culta ¿No? Sí Y también Yo pienso que también Ahí respetan mucho A la artista Antiguo No lo abandonan Como acá en el Perú Olvidan a la señora Morales A Arturo Losa A Néstor Tetero Y preguntarle a la gran Selma Gálvez La gran artista Cómica ¿Qué le iba a preguntar Que se facturen Que se facturen formalmente Con los años de la gente Con los años de entrega Al país A dibujar la sonrisa A tantos peruanos Y que se ganan El cariño de la gente Yo creo que El tema de los señores Morales Guillermo Campos Y otros más Que a su edad Que ya tienen 80 90 años Ya no pueden estar trabajando Tiene que haber Una forma De protegerlos Y no esperar Que ellos salgan A pedir auxilio A las cámaras Y la gente Vea el final De un artista Como que Vas a terminar Pobre Enfermo Y sin que nadie te quiera Tienen que manejar Cambiar esa imagen Nuri ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Bienvenida a Capital Gracias por llamar Yo soy fanática De Capital Gracias Mejor ahora Que tienes una invitada Ahí al frente Que me gusta Me gusta De antes De antes Y lo busco Por el Por el YouTube A Thelma Me encanta Me mato Muchas gracias De ver Muy bien Aquí está ¿Quieres preguntar algo o no? Muy bien Le han preguntado Lo que Si está casada Eso voy a saber Bueno Yo me he sentido Mucho más contenta Con mi profesión Que con una pareja He tenido mis experiencias Pero No se concretaron Porque faltó algo Quizá Pero uno tiene que comprometerse Con tratar de ser feliz Y tratar de vivir plenamente Y sin hacerle daño a nadie Adelante De la gente Compartir con ellos Al menos Yo me divierto un montón Seguro Yo cuando hago Me mato de risa Yo soy Selma Allí Y creo que eso contagia Y lo importante Es que la gente En todo un día de trabajo Tenga un momento Para sonreír Y decirlo Que 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 agradable Reír un momento Y olvidarte de tus problemas Víctor Víctor ¿Cómo estás? Bienvenido a Capital Son las 5.54 Hola Muy buenas tardes Te habla Víctor Desde Chiclayo Desde Chiclayo Gracias Hace poco estuve en Chiclayo Saludos Chiclayo Linda La gente de Chiclayo Hermosa Sí Sobre todo Se come rico cevichito Con su arroz con cabrito Una pregunta Selma Dime Después de tanto tiempo Que no te veo por la televisión Bueno yo te veo por cable Y de verdad Que es muy emocionante Tu personaje Y sobre todo Que me hace reír Cuando Más bien Cuando te hace bullying ¿No? Cuando te hace bullying Carlos Bueno yo creo que hay una contradicción Entre la gente Pobrecita Pero que bien Que bien le cae ¿No? Que malvado Pero ja 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 La cara que pone Creo que es una Diversificación Una mezcla extraña Un sazonador extraño Que hace que ese tipo de humor No se vea patético Sino que al entrar Es un poco como Los tres chiflados Pero De lo que se busca Es el efecto Y el efecto se consigue ¿No? Saludos Chiclayo Los quiero mucho Ahora está Dora Hola Dora Aló Muy buenas tardes Hola Dorita ¿De dónde nos llamas? Ah del Cercado de San Martín De San Martín Muy bien A ver aquí está Selmita Galvez Te escucha Sí Quiero agradecerte Amiga Qué gusto Escucharte Porque nos hace reír A todos los peruanos Y también quiero retribuir A lo que estás comentando Sobre los cómicos Que ahorita se encuentran Enfermos Y que de verdad Que los tienen de lado Y que me gustaría Que hagan algo Para que no esperarse Se enfermen Para recién darse cuenta Y darle una propina No se merecen No se merecen Este es mi opinión Muchas bendiciones Muchas gracias Por vernos Que todo les vaya bien Y agradecer a Capital Que me da la oportunidad De escuchar a ustedes Gracias Y recordarles que estamos Todos los días A las 9 de la noche En Willax TV Ajá ¿Sabes? Me está Nos está escuchando Efraín Aguilar Oh Efraín Muy bien Y Efraín me dice Dile a Selma ¿Qué hace para no envejecer? Le duermo en formol Y también que tiene ensayos Porque ahora en el Canut Va a haber un espectáculo Muy bonito Con casi 50 artistas En escena Que se llama Descendientes 2 Es un trono Efraín Aguilar Efraín es lo máximo Es un hombre De tablas Es un hombre que Respira teatro No pero no solamente Una vez lo robó La televisión un tiempo Pero está guiándole Al teatro Mis saludos Efraín Mis respetos No solamente eso Y no porque Efraín está escuchando Pero yo siempre lo digo Efraín es un tipo Que tiene una Es el chale Del teatro De la televisión O sea El chale En el fútbol Va a una cancha Y dice Este va a llegar Tú 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 Los escoge Efraín es igualito Efraín Tiene el ojo clásico Para este va a llegar Este va a ser un genio Este va a ser un capo Y un súper olfato Un recontrol Entonces eso es don Cualquiera no dice Este, este, este Es el don del maestro Es un hombre que ha abrazado La educación por el arte Y que está formando La figura Y ese es el expertise Que va teniendo Momento en un momento Y va chequeando a la gente Porque no solo basta Que tengan talento Sino deseos De ser perseverantes Y disciplinados En esta carrera Muchos se quedan en el camino Es verdad A ver, tenemos Por indicaciones, ¿no? Ajá, Manuel, hola Aló Dale, Manuel, te escucho Aló, hola Un saludo Saludar a Selma Ahí está, ahí está Te escucho A mi amor platónico Ay, Dios mío Hola, querido ¿Cómo te llamas? Manuel ¿Perdón? De verdad A Manuel Manuel, ¿cómo estás, Manuel? Yo tenía un ex que se llama Bien, se viene aquí Feliz Se venía de hablar contigo Y poder saludarte Y felicitarte de verdad Porque tienes una carrera impecable Te veo desde Desde que saliste Desde la mil y una Muy niñito seguro estarías Y me he dejado de seguirte Ay, Dios Ahora, eres una actriz completa De cómica De teatro De televisión De todo De verdad Me encanta Ver artistas como tú No por Por escándalos Ni por salir así En pleito Nada Sino por Por su Por su verdadero arte Por su Por su vocación De verdad Qué lindo Qué lindo Las palabras Gracias Muy bien El año pasado fue un buen año Hicimos hasta cine Entonces puedo decir que Tuve cine, teatro Y televisión Ya Se marcó Bastante Y uno tiene que buscárselo Ingeniárselo El trabajo no te cae del cielo Aquí se verán de ir Pedaleando, pedaleando, pedaleando ¿No? Manuel, ¿Cómo estás? La última llamada Dale Hola Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Manuel, Manuel ¿Otro Manuel? Sí, Manuel Beltrán Ah, está Qué bonito Yo te quiero saludar Felicitar Por todo el tiempo Que yo he podido verte Y saborear Tengo 67 años Pero Te edito tu carrera Y siempre me emocionaba Tanto a mí como a mi madre Que para descanse Y toda mi familia No sé Darte las gracias Porque ahora cada vez Que te ve en cable Yo soy un paciente con cáncer Entonces Verte Te llena totalmente Y eso Sí Y que Dios te dio Esa ¿Cómo te puedes decir? Esa cualidad Ese corazón Para darte a los demás Dar amor En la risa Mucho cariño Y muchos años de vida Y te felicito Te felicito Pero con todo mi corazón Hija Gracias, Manuel No sabes cuánto te adoramos Y te seguimos adorando Muchas personas Gracias, Manuel Y siempre Estarás presente En todo En todos nosotros Un beso inmenso Manuelito Un beso, Manuel Fuerza Que la vida Es el momento que vivimos ¿No? Y sé feliz Sé feliz Eso es Mira Mira Cada vez que viene alguien Nos deja una frase Para 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 guardarla en nuestros corazones ¿No? Selma acaba de decir algo La vida es El momento que vivimos Y es el momento Como tú lo llevas Y que tú decides ¿No? Hay que ser feliz Hemos nacido Para ser felices Y nadie nos puede quitar Ese derecho Ese derecho De ser feliz que tenemos De acuerdo Selma Te queremos mucho Aquí en Capital Felicitaciones por los 32 años De Promar Gracias Que viene ese proyecto Que me dices Sí, sí Con Marcelo y Nostroso Muy pronto estaremos Están a comer Y todavía estamos viendo El tema de la sala de teatro En Barranco seguramente Y amigos Ya saben A las 9 de la noche En Willac TV Y que viva el teatro Nos vemos en Descendientes 2 Muy pronto Gracias Muy bien Listo Selma Galvez Estuvo en Capital Vamos a la pausa Las noticias Regresamos con más No nos cambien Estamos en Capital Y no Cásate conmigo Cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido Amante y mejor amigo Y de eso Pongo ayuda a tus hijos Siempre está Amante y mejor